No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Gracias Coméntanos un poquito de la convención, cómo la estás viendo estos días Pues primero que nada estoy agradecida con el consejo por hacerme partícipe de esta familia Y bueno, celebramos ya 60 años que pues gracias a Dios las mujeres hemos ido avanzando poco a poco Dentro de un deporte que antes era solo para hombres Bueno, coméntanos un poquito porque trayectoria hay que hablar mucho Pero tú vienes de romper muchos estigmas dentro de las mujeres ¿Cómo has visto todo este avance durante todos estos años que llevaste? Pues realmente en los últimos tiempos hemos dado pasos muy grandes Por ejemplo con apenas la pelea pasada de Amanda Serrano contra Kathy Taylor La declaración Shelf, entonces creo que sí hemos dado pasos grandes Pero todavía nos falta muchísimo más porque estamos lejos de los hombres Lejos en cuanto a las bolsas porque realmente del espectáculo, del esfuerzo, sacrificio Pues estamos realmente iguales Bueno, háblanos un poquito, vienes de hacer una pelea en África muy dura Sí, pues fui a pelear por el campeonato mundial Super Mosca Que no es mi peso, yo soy gallo, pero pues me salió la oportunidad La agarramos, fue una pelea dura Pero a mi parecer creo que lo hice bastante bien No se reflejó en las puntuaciones que dieron Pero pues sabemos que así es esto Ahorita seguimos trabajando fuerte porque quiero volver a ser campeona del mundo Todavía me queda un buen rato dentro del boxeo Entonces quiero seguir dejando mi nombre más consolidado Y hablando un poquito de fechas, ¿sabías exactamente cuándo vas a volver así a priori? No, todavía no sabemos Estoy en busca de un promotor No tengo, ahorita representé promotor Entonces esperemos que el año que entra salgan buenas peleas Mi idea es pelear en Estados Unidos y buscar ya peleas importantes Contra rivales de renombre, no sé, hablando de una Amanda Serrano o algo así Aunque no es mi peso, pero ella maneja diferentes divisiones Entonces podría haber algo por ahí en Super Gallo o algo así ¿Y alguna otra pelea en concreto con alguna otra mujer que te encantaría pelearse? Con las campeonas, ¿no? Por ejemplo, la Cobrita Luna, que es la campeona Gallo Que es el peso donde yo me desenvuelvo También se hablaba el año pasado, no, este año en marzo De una pelea contra Yamilés Mercado Que ya estaba firmada, ya todo, pero me lesioné el brazo Entonces me gustaría retomar de nueva cuenta esa oferta Pero pues primero hay que negociar bien Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó, también ¡No puedes jugar boxeo!